Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión La propuesta es más bien una posibilidad reflexiva de la gente de ver qué está viendo en cine, cómo lo está viendo y bajo qué medios de distribución y cómo está yendo a ver cine Muy importante plantear ante todo qué papel está jugando el cine en esa construcción de nación en esa percepción de lo que somos y en cómo participamos nosotros también en qué se opaca, qué no se presenta y qué se trata de solucionar en la pantalla entonces en cuanto a memoria, en cuanto a posibilidad de presentar otros espectros posibles de vida yo creo que el cine se enmarca en la resistencia siempre y cuando tenga una apreciación que la mire desde una posición crítica Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión